abrimos por aquí entramos entramos con dos camas una ventana una tela más cojines y este armario que está guapísimo yo quiero uno, sí, en mi casa al lado de la puerta está el escritorio con su mesita, nuestra comida y bueno, mi madre hay una silla ahí están nuestras cosas una mesita pues hay enchufes en cada lado uno aquí y otro está por aquí seguimos por aquí bueno, hay una ventana otra ventana otra ventana por aquí una panoma por aquí hay una toalla esto está guapísimo y yo estoy aquí hola nos encontramos con una vitrina aquí una puerta de cristal que si abrimos nos encontramos con un poquito de eco pero bueno y ahí para limpiarte el chochete la basura para poder hacer el popo el papel higiénico y una ducha y unas toallas y esa toalla no sé si me hace raro verla ahí pero bueno y un calentador que nunca he sabido cómo se enciende pero bueno un calentador y ahí pues también cristales por aquí arriba y las vistas por ejemplo de esta ventana esas son estas mira que cierra aquí esta mañana allí ahí en ese roncón nos hemos encontrado una paloma y nada pues aquí tenemos un poquito de pan para que venga a comer y no sé que hay por ahí un patio y por la otra ventana tenemos estas vistas vamos por allá espera cabra tenemos estas vistas eso me llama la atención no sé qué es ese círculo me parece algo satánico o algo así raro pues no hay una botella de gas muy llamativa y si seguimos eso es una iglesia y nada espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao